Y bueno, a quien ve usted en pantalla, la historia para él es distinta, él se salva de morir por cuestiones del destino o con lo que usted quiera. Este trabajador, pues resulta que lo castigaron, estaba suspendido, no le pidieron que no se presentara a trabajar sin goce de sueldo, y bueno, esta circunstancia lo puso a salvo. Aquí le compartimos los detalles. Pues yo me siento bien afortunado de estar con vida, porque yo también estuviera ahí con mis compañeros, ¿verdad? Sí, siento mucha lástima por ellos, por su familia, por lo que está pasando. Dicen que cuando no te toca, ni aunque te pongas, y eso fue lo que le sucedió a Jesús. Y es que aunque su intención era cumplir con su jornada laboral del jueves, debido a que un día antes había faltado, el encargado de la obra lo regresó a su casa como medida de sanción. De esa forma, este hombre evitó estar presente en el momento en que la plaza comercial de la colonia Espacio Cumbre se desplomó, provocando la muerte de varios de sus compañeros. Después me puse a llorar yo de nervioso que estaba, porque yo no lo podía creer, porque no lo podía creer que a mí me hagan, que de repente me regresaron y cómo fueron las cosas, de que miren lo que pasó. ¿Pero llegó a estar de cuánto tiempo y la tarde o cómo fue específica? Es que yo falté el jueves, lo que es el jueves, ¿verdad? Y aquí te regresan al siguiente día. Luego de retirarse de la zona, Jesús pudo trabajar el jueves en otra obra donde elabora uno de sus hermanos, y fue hasta las seis de la tarde, cuando su esposa finalmente pudo encontrarlo sano y salvo. Luis Besa, Noticieros Televisa.